¿Qué tal amigas y amigos? Los saludo desde Otumba, me encuentro en la Plaza Central y bueno, invitándolos a que me acompañen a un video un video muy interesante porque no es fácil encontrarse con el protagonista que hoy hemos localizado y pues aquí se los voy a presentar ni más ni menos que ¿Qué animal es exactamente? ¿Qué víbora es? Este es un pitón gourmet esmeralda y tenemos presente a ¿Su nombre cuál es? Samir Maldonado, para servirles Muy bien, ¿y cuál es la finalidad de presentar al público la víbora? Nosotros venimos de un grupo de recuperación de fauna es Grupo Tolok Somos aquí del Valle de Teotihuacán y estamos haciendo un poco de conciencia ecológica damos una pequeña plática de manera personal a las personas que se nos acercan y de la misma forma, al mismo tiempo sacamos un poco de recursos para lo que es nuestro grupo para recuperación de fauna ¿De qué forma? Bueno, nosotros dejamos que se tomen una sesión fotográfica pequeña con su celular y nos aportan una cantidad de 30 pesitos que sirve para poder recaudar fondos para nuestro grupo para que los animalitos las más de 19 especies que tenemos puedan mantenerse ¿De víbora? 19 especies Serpientes y aves rapaces ¿Y aves rapaces? Al igual que tenemos halcones, águilas, cuervos, búhos, cernícalos serpientes como estas, varanos e iguanas ¿Y esta es venenosa? No, es una serpiente constrictora quiere decir que asfixia a su presa Ah, muy bien ¿Y estas son de su hábitat naturales aquí en los alrededores? Esta viene de rescate realmente esta especie es una especie que viene de Asia de Birmania precisamente por eso se llama Pitón Burmes pero también se puede encontrar en Indonesia, Tailandia, Malasia exportaron, importaron, perdón, esa especie a México y ahora en México se pueden encontrar mexicanas pero como, perdón, se adquieren por medio de criaderos De criaderos ¿Y no representa un riesgo para la gente que se toma la sesión fotográfica? No, hacer una especie de criadero desde que nace se le da manejo, manejo, manejo se manipula el animalito y logra esta calma en cuestión de su carácter Ah, o sea que tiene un proceso, digamos, de cuidado para poder lograr una conducta Así es, así es ¿Y de qué año es? ¿Cuántos años tiene esta? Tiene tres años y medio está midiendo aproximadamente 270 centímetros o sea, 2 metros 70 2 metros 70 Y puede llegar a medir hasta 7 metros pesar hasta 135 kilogramos O sea, ahorita está pesando apenas 11 kilos ¿11 kilos pesa? Así es Ah, muy bien Y me podría ponerla un poco para ver cuál es la... No sé, me la podría poner como en una sesión Sí Para que... Pues ahora sí que... Con todo el... La confianza de que estamos frente a alguien o algún profesional Pues... Vamos, se le voy a pedir que sea tan amable el de... Ay Se siente raro, pero... Aquí está bien así Se siente raro, pero no le hace nada Dicen que no me hace nada Ahorita van a ver ustedes Vamos a ver Le voy a pedir a él que tome la cámara Y ahí está la prueba ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Claro Ahí está mejor Eso es la prueba real de que ustedes pueden venir y con toda confianza Pues tomarse tomarse la... la foto Porque... Pues sí da confianza estar frente a alguien algún profesional así Y bueno, pues este amigo ¿Cuál sería el mensaje que les regalas a nuestros amigos que ven estos videos? Bueno, realmente estos animalitos son de mucho cuidado Tienen que tener mucha humedad y calor Aparte de que no es barato mantenerlos puesto que comen conejos El veterinario es muy caro al menos aquí en México Y yo les recomiendo que si quieren tener algo así sí se puede de manera legal Mercado Negro para nada lo apoyamos Ya Pero si lo vamos a hacer es porque tenemos tiempo y el dinero para tener al animalito con la calidad de vida que merece Ya, oye, a ti ¿Por qué te dio por este... hacer esta tarea este tipo de iniciativa llevarlo a cabo? Primeramente el amor a los animales Eso es lo principal a lo que mueve Yo tengo mi trabajo aparte Sin embargo también me dedico a ayudar a este tipo de animalitos exóticos y este... aves rapaces ¿Cuánto te llevaría? ¿Cuánto es de costo para mantenerlo aproximadamente al día o por semana? A la semana más o menos me estoy gastando como unos 400 pesos entre las cosas y los aditamentos que lleva si se funde algún foco hay que tener un terrario específico para que lo puedas tener en casa medir la humedad medir la temperatura y siempre estar pendientes son animales muy delicados a pesar de que son depredadores y son... están arriba en la cadena alimenticia también son animales muy delicados que con cualquier baja de temperatura cualquier golpe en la cabeza pueden fallecer Ajá y yo por cierto ahora sí que alargando nuestro mensaje final ¿qué tiempo cambian de piel estos? Ella está cambiando de piel cada mes y medio de hecho si se puede dar cuenta por aquí está la muestra de que está ya mudando mudando de piel así es excelente bueno pues queridos amigas y amigos invitándolos a que se unan a este tipo de trabajo muy útil muy importante y decirles que pues sigan adelante con este trabajo a todos los que están en el grupo ¿cuántos son? Somos 10 integrantes 10 integrantes pues por una labor excelente y que siga todo para un tratamiento y cuidado de los animales de este tipo de animales muchísimas gracias hasta luego amigas y amigos hasta otro vídeo más suscríbete al canal y dale like